En nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar. Me da mucho placer de estar aquí en el día de hoy con ustedes. Y yo traía un tema muy particular sobre el crecimiento más profundo de la comunidad de Christ Church San Marcos, de cómo profundizar esas relaciones, cómo seguir creciendo en lo que es que Dios nos está invitando en este experimento donde en un mundo lleno de divisiones, ustedes como congregación cristiana están presentando una frente unida que con diversidad y diferencias están trabajando juntos para la gloria de Dios y para el servicio de sus vecinos. Pero como sabemos, la vida no siempre va según nuestros planes. Entonces, en el día de hoy tenemos una ocasión muy triste que también estamos conmemorando durante esta misa. Y voy a pedir a nuestro hermano Mario y a la madre Susan que me invitan en otra ocasión para dar más profundamente la discusión. Sí la vamos a tener un poco, pero la voy a abreviar para poder tomar unos momentos todos juntos de estar en oración con la familia Ibacache. Y quiero comenzar ofreciendo unas oraciones y después unas palabras de aliento y continuamos con la reflexión del día de hoy. Por favor, tomemos un momento en silencio y oremos. Libra a tu siervo Vladimir Valdomino Ibacache de todo mal, oh soberano Cristo Señor y desátale de toda ligadura para que descanse con todos tus santos en las moradas eternas donde con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, cuyo amado Hijo tomó niños en sus brazos y los bendijo, danos gracia para confiar a Damaris en tu cuidado y amor inagotables y condúcenos a tu reino celestial por Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo y el Espíritu Santo un solo Dios ahora y por siempre. Amén. Dios de toda misericordia cuya sabiduría sobrepasa nuestro entendimiento atiende con benignidad a esta familia Ibacache en su pesar. abrázales con tu amor para que no se sientan abrumados por su pérdida sino que tengan confianza en tu bondad y hagan frente con valor a los días por venir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También acordamos hoy el aniversario de Jorge y Elena y vivimos en la realidad de que para nosotros los creyentes la vida no se nos hace más fácil la vida no es sin sus dificultades la vida por definición incluye la realidad de la muerte y aunque también vivimos muchos gozos tenemos muchos momentos tristes yo le doy gracias a Dios que esta familia encuentra entre ustedes un lugar de descanso y de confort en medio de una terrible pérdida también le damos gracias a Dios que por más difícil y terrible que son estos momentos ustedes pueden confiar que el Dios quien los ama a ustedes es un Dios que también conoce sufrimiento y conoce muerte injusta y por tanto puede estar con ustedes ofreciéndole consuelo y fortaleza cuando parece imposible la carga que tienen por delante sabemos que Dios es un Dios misericordioso que siempre busca el perdonarnos y que cuando nosotros en nuestra fragilidad humana en medio de nuestros dolores y nuestros tormentos podemos confiar que el entendimiento de Dios es más grande que el de nosotros y que su perdón y su misericordia están con nosotros no importa lo que hagamos no hay pecado que no tenga perdón no hay tristeza que Dios no busque consolar y no hay situación en la cual Dios nos desampara sino que en estos momentos de dolor profundo podemos confiar que no andamos solos y nosotros seguiremos orando por ustedes seguiremos buscando cómo servirles en medio de su dolor y junto con ustedes buscaremos el consuelo enfrente a una pérdida que es demasiado de difícil para poder ponerlo en palabras no hay explicación no hay entendimiento sino lo que podemos saber es que no importa lo que estemos viviendo no lo vivimos solos y Dios está con ustedes en espíritu pero también está con ustedes presente en cuerpo en medio de esta comunidad que estará para servirles a ustedes porque para eso estamos para ayudarnos los unos a los otros con esa realidad en mente de cuál es nuestro llamado como iglesia durante esta estación de epifanía en la cual nosotros somos llamados semana tras semana por medio de las escrituras y de las oraciones a reconocer que Cristo está siendo manifestado al mundo y que la manera en la cual Cristo se hace manifestado es en medio de su comunidad por medio de nosotros a veces la gente dice ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios en medio de la injusticia al inmigrante? ¿dónde está Dios en medio de las dificultades en nuestra sociedad? ¿dónde está Dios entre las personas que sufren hambre entre los pobres, entre los enfermos? ¿dónde está Dios entre las personas que sufren por causa de la violencia y la muerte? Y hermanos, esa pregunta es un reto para la iglesia porque ¿dónde está Dios? Es en nosotros y obrando en medio de nosotros y si nosotros como iglesia nos conformamos con la comodidad de venir a la misa de sentir el consuelo y las inspiraciones de unas palabras bonitas del solo pensar en nuestros propios problemas y buscar que Dios nos ayude a nosotros o si venimos a la iglesia porque allí nos sentimos cómodos nos sentimos acogidos nos sentimos aceptados y no queremos que haya ningún cambio que disrumpe esa tranquilidad que nosotros sentimos al venir a la iglesia hermanos, entonces nosotros nos estamos manteniendo a un nivel muy inmaduro de nuestra fe en la segunda carta en la que leímos la primera carta de Corintios en la segunda lectura que leímos en el día de hoy nosotros vemos a Pablo teniendo que hablarle a la congregación que se encontraba en Corintio ¿por qué? me imagino dado lo que él ha dicho en otros lugares él está pensando en sí mismo mientras va escribiendo qué gente necia esta gente son unos necios se reúnen para estar en pleitos se reúnen para estar en celos se reúnen para estarse comparando el uno con el otro a veces las cosas superficiales que si esta viste mejor que si aquel tiene mejor educación que si el otro tiene mejores maneras a veces con filosofías y teologías argumentos de que qué significa el sacramento y cómo debemos de practicar nuestra fe a veces buscando acercarnos a los que nosotros nos imaginamos tienen más poder eso fue lo que encontraba Pablo en esta congregación se estaban pasando el rato en pleitos que si yo soy de Apolos que si yo soy cada uno queriendo llamar al discípulo que a él le llamó yo soy el más querido yo soy la niña del ojo del hermano Mario Mario no puede hacer nada sin mí yo soy la más importante en la iglesia y no cuídese que nosotros la mayoría de nosotros somos un un pueblo humilde pero lo que eso significa que no lo decimos en voz alta nosotros en secreto sabemos que el pobre Mario cuenta con nosotros que la hermana Susan no podría manejar esta iglesia si no fuera por nosotros y así estaba la comunidad de Corintio en pleitos buscando su autoestima buscando el sentirse amados importantes por cosas externas midiéndose por logros actividades y cosas materiales y Pablo en su frustración nos dice la lectura le tuvo que decir mira cuando yo vine a ustedes yo vine predicando un evangelio sencillo yo no me puse a usar unas palabrotas yo no me puse a tratar de convencerlos con ciencia y filosofía con mi educación y sabemos verdad de Pablo que él tenía mucha educación que él era abogado que él era maestro de la ley pero él les acuerda que cuando él vino a ellos él vino predicando un mensaje sencillo no queriendo quitarle el enfoque al Cristo que vino a transformar las vidas que murió que nosotros tengamos vida eterna y que resucitó para darnos esperanza en frente de las fuerzas del maligno y en frente de las fuerzas de la muerte eso fue lo único que predicó Pablo él podía haberse propuesto los argumentos que tenían los fariseos con los saduceos ponerse a ponerse en pleito con lo que estaban diciendo los romanos y lo que decían los griegos porque él había estudiado todo eso pero él viene a predicar a Cristo muerto y resucitado para la transformación del pueblo de Dios eso siempre me acuerda a mí de algo que nosotros nos olvidamos a veces nosotros vemos la gente que se enfocan en evangelizar y miramos su manera de hacerlo y a veces nos cae muy brusca y lo que a mí siempre me da gracia es que la gente se pasan usando los versículos de la Biblia para atacar a las personas que no son creyentes no como tú haces eso en el libro de Juan versículo 19 verdad criticando juzgando buscando y lo que nos olvidamos a veces es que todo lo que está escrito en la Biblia toda crítica todo regaño todo mandamiento todo es para los creyentes el antiguo testamento no se escribió para la gente que no era judía se escribió para los judíos y el nuevo testamento se escribió para los creyentes cuando llama a la gente pecaminosa y hipócrita y egoísta no le está hablando a la gente en la calle que no profesa creer en Dios nos está hablando a nosotros todos esos regañones que vemos en la Biblia son para nosotros y por qué porque nosotros como toda persona humana nos ponemos cómodos no queremos crecer no queremos cambiar no queremos invitar a otro ya no sea que nos quite el lugar no queremos compartir los dones los bienes las actividades de la iglesia porque nos gusta el sentirnos bien acogidito nosotros con nuestro grupito y el Señor nos tiene que decir a nosotros igual que le tiene que decir al pueblo de Israel y a los nuevos creyentes acordándoles mira el pueblo judío no es el pueblo escogido porque eran los más bonitos los más inteligentes y los favoritos de Dios al contrario ellos son el pueblo escogido porque ni pueblo eran porque eran de los más humildes los más ineducados los más no inteligentes una tribu de gente que estaban en el desierto es Dios que crea la comunidad y esa comunidad la escoge no porque tenía mucho mérito sino al contrario porque no tenía mérito y por tanto los milagros poderosos que Dios hizo entre ellos y por medio de ellos al resto del mundo sólo le pueden dar ese conocimiento ese reconocimiento sólo se lo pueden dar a Dios el crédito sólo puede ser de Dios porque ellos en sí eran nada igual nosotros nos dice el evangelio ustedes son la luz del mundo una luz no se prende y se pone debajo de la almohada debajo de una canasta sino que se pone en alto para que alumbre toda la casa el Señor los escogió a ustedes que vinieran a ser parte de esta congregación que vinieran regularmente a recibir la palabra y los sacramentos no para que se sientan a gusto ustedes y se vayan a su casa consolados ustedes son alimentados son transformados ustedes son fortalecidos para que ustedes entonces puedan compartir lo que han recibido con los demás y si no lo hacen no son una iglesia en realidad porque el propósito de la iglesia no es estar aquí adentro el propósito de la iglesia es estar allá afuera ustedes vienen a alimentarse para que entonces en el mundo vean lo que hacen vean como son y ellos glorifiquen a su padre y vengan a conocer y a recibir lo que ustedes han conocido y han recibido y si no lo están haciendo son algún club religioso son algún grupo que hace buenas obras pero no tienen que ser cristianos para hacer eso hay mucha gente que hace muchas cosas buenas en el mundo que no son cristianos el propósito que nosotros tenemos es para darle sabor al mundo que la gente no esté viviendo una existencia de un día a otro sino que sienta el gusto que le da la presencia de Dios en sus vidas y por eso Jesús nos dice si la sal se hace de sabría ya no sirve para nada nosotros somos la sal de la tierra para ensalar para dar gusto para que la gente quiera probar y alimentarse de lo que nosotros hemos recibido por eso hermanos nosotros somos llamados a ser una comunidad que es el cuerpo de Cristo y que como cuerpo de Cristo aprende a coordinarse una parte con la otra parte nosotros vemos los niños cuando están chiquiticos cuando tienen 10 meses 11 meses y están comenzando a gatear y a caminar y nos dan gracia nos hacen reír porque tienen un pie que se va por allá tienen un brazo que se va por allá no están coordinados y se siguen cayendo no pueden alcanzar y caminar y llegar a su lugar porque todavía no saben manejarse como un cuerpo íntegro sino que todas las partes parece que están haciendo su propia cosa y tambalea el niño y se cae nosotros como cuerpo de Cristo y especialmente una iglesia como la de ustedes que no solamente está lidiando con las diferencias que se existen en esta comunidad personas de diferentes países personas de diferentes niveles de educación personas de diferentes destrezas hombres y mujeres jóvenes y ancianos pero también ustedes han tomado el reto de compartir y ser un cuerpo con la congregación de habla inglesa que también tiene una diversidad entre sí y ustedes se han lanzado al reto de en esa gran diversidad crear un cuerpo el cuerpo de Cristo que se reúne aquí en Tarrytown que habla ingles y español que viene de muchos países que tienen muchas diferentes experiencias pero tienen la misma misión que es ser el cuerpo de Cristo en el mundo a su alrededor pero al igual que el niño tienen que aprender a coordinar todas esas diferentes partes el pie derecho tiene que organizarse con el pie de la izquierda las manos tienen que ver cómo manipulan juntos el cuerpo tiene que buscar balance para poder lograr la jornada en la cual ustedes se han emprendido que ustedes han emprendido entonces hermanos en el día de hoy después de la misa vamos a tener un poco de conversación en la hora de café y la idea es conversar de dónde es que Dios nos está llamando a crecer igual que el niño crece y poco a poco va a poner puede hacer más y más cosas más complicadas cómo es que Dios nos está invitando a ustedes a crecer para que puedan llevar esta obra a otro nivel qué clase de comunicación hay que haber entre las diferentes partes para que juntos puedan ser la luz en medio de de lo que es estar unidos en diversidad cuáles son las maneras que podemos con las cuales podemos experimentar para profundizar las relaciones entre las diferentes partes de la congregación el cambio no es fácil el crecer no es fácil nosotros como adultos a veces nos olvidamos y tenemos que mirar a los niños mientras aprenden a manejar la bicicleta o a escribir verdad cosas que nosotros hacemos fácilmente no saben ni aguantar el lápiz todo eso se aprende es igual con nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que ver cómo aprendemos a trabajar juntos cómo aprendemos a compartir nuestras experiencias cómo aprendemos a compartir nuestros dones para máximo uso del Señor para que por medio de nuestras vidas como individuos y nuestra vida como comunidad la gente pueda ver a un Dios vivo un Dios activo un Dios que está cuidando de ellos nosotros hermanos vivimos en tiempos difíciles y en tiempos de mucha ansiedad la gente necesita de Dios más que nunca que quiere decir que la gente necesita del pueblo de Dios del cuerpo de Cristo necesita de nosotros y espero que ustedes se queden después de la misa para platicar un poco de cuáles son los próximos pasos de crecimiento a los cuales Dios les está invitando para que puedan ser de máximo uso lo bonito de todo eso es que mientras más damos más nos ofrecemos más nos entregamos más recibimos todo lo que nosotros estamos buscando se nos entrega cuando nosotros nos entregamos al Señor y así juntos podemos comenzar a vivir la promesa que Dios nos hace y que nosotros repetimos muchas veces en la misa la paz de Dios la paz de Dios que excede a todo entendimiento guarda nuestros corazones y nuestras mentes en el conocimiento y amor de Dios y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo hermanos agarremos esas bendiciones entregándonos más plenamente a la transformación que Dios tiene para nosotros Amén